Se les llama el viernes por la mañana y se les pide que exhiban toda la documentación que tiene que ver con la organización del evento y pues simplemente, según nos informa la administración del parque, simplemente dijeron que lamentablemente no habían tenido tiempo de tramitarla. Entonces, que los ciudadanos estén tranquilos y conscientes de que la autoridad municipal está pendiente de que todo se lleve a cabo, no solo dentro de la legalidad, sino pensando siempre en la seguridad de los asistentes. ¿Y por qué no se acudió desde el día jueves? ¿Por qué hasta que el fideicomiso hace la petición? No, sí se acudió por parte de protección, perdón, de gobernación estatal y gobernación municipal, se acudió desde el jueves que iniciaban los eventos y los organizadores solicitaron, se levantaron las actas, pues eso está perfectamente claro y no se procedió a la clausura porque los organizadores señalaron que se contaban con todos los permisos, sin embargo no los tenían a la vista en ese momento. Al día siguiente en la mañana se acudió a hacer de nuevo la verificación y al poder constatar que no hubo el trámite siquiera de ninguno de estos permisos, fue que se procedió a la cancelación y clausura.